Estoy preparándole un delicioso desayuno a mi esposa, porque en un momento más iremos al ultrasonido porque ya casi nace mi hijo, mi campeón, es un lindo niño, y ya muero porque nazca, quiero conocer a mi hijo. Bueno, mi esposa se está bañando, así que le dejaré por aquí el desayuno mientras sigo preparando otro para mí. La, 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 amo los días cuando voy a ver a mi bebecito, uy, ya casi nace, no puedo casi mi panza ya, estoy súper barrigona, pero bueno, me entusias, estoy súper entusiasmada, pronto un bebé estará en nuestra casa, ¿verdad que sí, Michi? ¿Tú quieres que ya venga nuestro bebé, tu hermanito, a casa, cierto? Pues ya pronto lo traeremos, oh, su habitación, será un lindo niño, iba a poder jugar aquí en su habitación, le hemos preparado una habitación súper bonita para este bebecito. Hay unos cuadros, un globo, su camita, juguetitos, y muchas cosas, ay, ese niño es muy deseado, cariño, ¿qué estás haciendo? Te he preparado el desayuno, venga, siéntate. Ay, muchas gracias, eres muy lindo, claro que sí, pues traerás a esta vida a mi futuro hijo, ese campeón, que seguro va a salir igual de guapo que su padre. ¡Ja, ja, ja, ja! Obviamente que sí, cariño, va a salir igual de lindo que tú. Mmm, eso espero, que si no, te juro que lo abandono. ¿Qué? ¿Cómo que lo abandonas? Lo estás diciendo jugando, ¿verdad? ¿Cuándo he dicho algo jugando? Te lo estoy diciendo de verdad, si ese niño sale feo, lo abandono. Pero ¿cómo puedes decir eso? Si es nuestro hijo y a como nazca, será lindo. Claro que no, lo he dicho, en mi familia no aceptan hijos feos, así que bueno. Uy, ya me arruinaste la tarde, voy a tirar este café. Me voy, háblame cuando estés lista para irnos al hospital. Ay, esta mujer, si ese niño nace feo, lo abandono porque lo abandono, no importa que sea mi hijo. Oh, qué malicia. Bueno, yo creo que son los nervios. Él está jugando. No creo que me obligue a abandonar a mi hijo si nace feo. Pero es que mi hijo no puede nacer feo, todos los bebés son lindos. Yo creo que sí, todos los bebés son lindos a como nazcan. Ay, delicia. Bueno, voy a alistar la maleta, porque voy a ir a que me hagan un ultrasonido. La, la, la. Voy a poner en esta maleta, a ver, vamos a ponerla aquí. Eh, un atuendo para mí. Ay, por cierto, también uno para mi bebé, aquí lo tengo listo. Y un biberón. Esta es la maleta que voy a llevar al hospital. Ay, qué emoción. Eh, le voy a hablar a mi marido. Oye, cariño, ya es hora de irnos al hospital. Oh, mira, aquí están todos los bebés. Qué bonitos. Espero que mi hijo sea así de bonito como ellos. Están muy lindos, ¿cierto? Sí, están muy bonitos. Pero no te preocupes, el nuestro va a estar mucho más bonito. Pues eso espero, porque como te digo, lo voy a regalar y abandonar si está feo. ¿Y empezaste de nuevo con eso? No me hagas sentir mal. Lo he dicho. Camina, vamos. Hacia adelante. A ver, ¿quién es la siguiente? Usted, María. Pase, por favor. Ay, muchas gracias. Eh, ¿puedo pasar por acá? Sí, claro, claro. Venga, que tenemos que revisarlo. Eh, señor, puede pasar también. Ok. A ver, ¿cómo se siente usted, señorita, el día de hoy? Platíqueme. Me siento muy cansada. Ya tengo 40 semanas y el bebé nomás no quiere nacer. Pues vamos a revisarla, a ver qué es lo que pasa. Siéntese, por favor, por acá. Ay, ok. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos a tomar esto y vamos a ponerle un poco de gel por aquí. Muy bien. Mmm, a ver, le voy a revisar esa pancita, a ver. A ver, a ver, por aquí. Ti, 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 ti. Muy bien. Mmm, vamos a ver. Mmm, su hijo está súper bien. Pero está perdiendo un poco de líquido. A ver, a ver. Sí, está perdiendo un poco de líquido. Así que yo creo que su bebé nace el día de hoy. ¿Cómo que nace el día de hoy? Si no tengo dolor. No se preocupe, su hijo va a nacer por medio de cesárea. Muy bien, iré por una bata para que se la ponga. Ya vengo. A ver, a ver, una bata para la señora. Esta está muy bien. A ver, aquí está la bata, señora. Póngasela, por favor. Perfecto. Ya está lista usted para una cesárea. Sí, estoy lista, pero... Pero nada, se me acuesta por acá, por favor. Y ahorita voy a hablarle cuando ya sea hora. ¡Oh, genial! El día de hoy nace mi hijo. Claro que sí, ya regresamos. Bueno, señores, ya tengo listo el quirófano. Usted, señor, esperará por aquí mientras operó su esposa. Muy bien. Bien, señorita. María, ¿está lista? Sí, tengo muchos nervios, pero estoy lista. No tengas nervios. Esto va a ser muy rápido. Y vas a poder tener a tu bebé en tus brazos. Así es. Así que vámonos ya al quirófano. Vámonos al quirófano, por favor. Vámonos, vámonos, compañero. Todo, 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 todo. A ver, ya está listo todo por aquí. A ver, vamos a acostarla. Muy bien. Y todo esto va a pasar súper rápido, ¿ok? Puedes retirar la camilla, por favor. Ok. No te preocupes, todo esto va a pasar muy rápido. A ver, vamos a ponerte un poco de oxígeno. Que no se complique esto para nada. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a tomar unos de estos para poder hacer algunas cositas. Un bisturí. Y que se venga lo que vendrá. Vamos a tapar esto por aquí. Y manos a la obra. Muy bien. Bien, aquí está ya el bebé. ¿Pero qué ha sucedido, doctor? ¿Por qué pone esa cara? ¿La paciente está mal? No, no, no. La paciente no está mal. Está todo bien. Pero mira a este bebé. Venga y mira a este bebé, por favor. A ver, ¿qué tiene ese bebé? Ese bebé está muy extraño. Súper extraño. Pero, ¿es un bebé humano? No, claro que es un bebé humano. Lo acabo de sacar del vientre de esta señora. Pero es un bebé no muy común, ¿eh? Sí, está rarito. En realidad está feo. Lo sé, lo sé. Pero hay que reaccionar normal. Sí, sí. Ay, pobre de esta mujer. Espero que no tenga problemas con la familia. Pero un bebé es un bebé. Así que bueno, esta paciente está lista. Hay que esperar a que despierte. Ah, ya desperté la anestesia. Muy bien. ¿Este es mi bebé? Su bebé aquí está, señorita. Puede mirarlo. Este es su bebé. ¿Él es mi bebé? Sí, sí, es su bebé. Es muy lindo. ¡Ay, Dios! Para mí sí es lindo. Pero creo que voy a tener problemas con mi esposo. Mi esposo no puede ver este bebé. Pues no lo sé. Usted tiene que salir de aquí del hospital ya. Necesitamos limpiar. ¿Ok? Ay, ¿cómo le voy a hacer para decirle a mi esposo que este es su hijo? Ay, no, 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 no. ¿Quién es mi hijo? Venga, quiero verlo. No, pero es que me siento mal. Necesito que me lleven a una cama. No, ¿cuál cama? Te he visto caminar. Ven, párate. Eh, sí. ¿Qué? ¿Esto es mi hijo? Oh, presta para acá. Presta para acá, por favor. Esto no puede ser mi hijo. Es un monstruo. No le digas monstruo a mi hijo. Mi hijo es hermoso tal y como es. Claro que no. Toma tu maleta. Y esto lo voy a ir a tirar. Abandonar en algún hogar. No lo puedes abandonar, por favor. Regrésame a mi bebé. Yo lo quiero tal y como es. Si quieres seguir conmigo, no vas a tener a este bebé. Si lo quieres, tómalo. Pero largo. Ya no vivirás nunca más conmigo y te abandono. No, no me puedes abandonar. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Mis padres viven súper lejos. No tengo a dónde ir. Más bien mis padres viven en otro país. Eso debiste haber pensado antes de crear un hijo tan feo para mí. Así que lo abandonamos o te vas. Mira, mira. Podemos dejarlo en esta casa. Es una mansión súper grande. Pero es que piénsalo bien, por favor. No quiero abandonar a mi bebé. Piénsalo tú. Que te lo he dicho. Vamos a dejar a este bebé aquí o te vas a tu casa. No sé cómo, pero te largas. Ya no quiero estar contigo. Está bien. Déjalo. Yo aquí te espero. No quiero verlo. ¿Lo dejo por aquí? ¡Claro que no! Si vienen niños o algo, lo van a tomar. Algún animal se lo puede comer. No lo dejes ahí. Por favor, mételo. Está bien. Voy a tener que cruzarme por aquí. ¡Uy! Escalando. ¡Uy! Muy bien. Y ahora voy a dejar a este bebé por acá. ¿Dónde lo puedo dejar? ¡Uy! Este bebé horrendo. ¿Lo voy a dejar aquí? No llores, bebé feo. Y voy a tocar aquí. Ahí está. He tocado el timbre. Alguien va a venir por él. Vámonos. ¡Uy! Se abrió sola la puerta. Vámonos. Pero es que mi hijo. ¡Vámonos! ¡No se ha dicho! Es más, tira esa maleta. No quiero saber nada de ello. Lo voy a tirar por aquí. Son cosas del bebé. Vámonos. Eh, ¿escuchaste eso, Génesis? ¿Tocaron la puerta? ¿Pero qué pudo haber sido? No llores, María. Fue la mejor decisión que pudiste haber tomado. Esta habitación puede esperar para otro bebé. Pero es que yo no quiero otro bebé. Yo quiero mi bebé. Claro que no. Y ya te dije que no llores. Si no, te voy a regresar hasta tu casa. Y a ver si encontramos a tus padres. Está bien. Uy, esta mujer. Qué loca. ¿Llorar por un bebé horrendo? No lo puedo creer. Me voy a preparar algo de comer mejor. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¡Gracias!